Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo... Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os vengo a contar otra story time Y os voy a enseñar hoy como pillé a unos chavales que intentaron estafarme Es decir, vinieron a TS, lo que pasa es que no lo pude grabar Porque a veces me pongo a atender a la gente de mi servidor A ofrecer soporte a mi servidor Y no estoy grabando todo el rato Entonces hoy vamos a investigar y os voy a enseñar todas las pruebas En la cual me di cuenta y les pillé que me estaban mintiendo Que me estaban intentando estafar Así que pues nada, ahora os comento unas cosas Pero es que, ¿veis esto? Ahora mismo, bueno, voy a por una cosa Bueno, que me voy a cortar el pelo Ahora vengo, venga, ala Pues ya está Estilado, loco Bueno, pues como iba contando Pero se me ve como... Todo comenzó Que un chico vino a nuestro TeamSpeak, a TS Donde ofrecemos soporte del servidor Y dijo, oye, mi cuenta No le llegó el VIP que compré Y dije, de chill, vale Pues pásame tu nick, ¿no? Bueno, yo creo que mejor os lo voy a contar en Minecraft Y todo eso, así que Nos vemos en Minecraft Si te gusta este tipo de vídeo Este tipo de contenido Y si te gusto yo Suscríbete Deja un like Y estate atento a todas las novedades Porque, hermano No quiero decir nada Pero en 2021 que no queda nada Ah, por cierto Feliz Navidad Se va a venir la mayor actualización del servidor Trailer Bueno Es que no quiero decir nada Pero es que había... Espectacular Así que, bueno Eso, vamos al Minecraft, chicos Bueno, pues como iba diciendo Todo comenzó Que vino un chaval a TS Que el TS tiene que estar por aquí Y dijo Mi cuenta no le ha llegado el VIP Y yo Uf, qué raro Pásame el pago O pásame la transacción ID Es uno de los numeritos que se genera Que es la ID de la transacción de la compra Que es, por ejemplo Esta guión, esta guión, esta guión, esta guión, esta Pongamos que es esta, ¿vale? Entonces El caso es que Yo la pongo Y el caso es que no me sale ningún pago Y a veces que pasa porque las transacciones Con un método de pago que hay súper raro No coinciden Entonces tenemos que comprobarlo de otra forma Entonces El caso es que yo cuando pasa esto Porque sí que es verdad que a veces La transacción ID no puede pasar No puede coincidir Lo que hago es Ver la IP del jugador Y ver la IP del donde se ha comprado eso Y si coinciden, pues eso El caso es que tampoco sale la IP Porque a veces que tampoco sale Yo, vale Pues sí que sale un correo electrónico Y le dije al chico Oye Dame el correo electrónico Y compruebo que sea el mismo El chico me lo dio Tarda en responder un montón Y me lo dio Y ya empezó a ser sospechoso esto Pero el correo coincidía Con lo cual Hasta aquí todo perfecto Es decir Todo De chill Bueno Y el caso es que el chaval La cagó Porque me la había Me la podría haber colado perfectamente Me dijo Aquí tengo el comprobante también Y me pasó Una cosa Que fue determinante Chicos Si tú te vas A la tienda Vale Y por ejemplo Compras un Un este Sale Genial Has comprado No sé qué Pero literalmente Esto te lo puedes poner Es decir Puedes hacer así Y sale Genial Has comprado el artículo No sé qué No sé cuántas Eso Obviamente Es falso Es decir Cualquiera puede escribirlo Y cualquiera Puede venir Es decir Me estoy refiriendo aquí Es decir En la tienda chicos Que no lo veíais Puede poner barra Es que no me acuerdo Cuál es el Este Pavement Barra complete O algo así No me acuerdo cuál es La verdad que no me acuerdo Cuál es Pero se genera un De Pa Comprado No sé qué No sé cuántas Eso ya Muchas veces han venido A estafarnos Intentar estafarnos Con eso Y ya ahí me resultó raro Me resultó muy Muy raro El caso Que yo a este chaval Investigué El chaval Bueno Espérate No me acuerdo Cómo se llama El chaval Es Cervi331 Barra baja ¿Vale? Entonces Básicamente Bueno El caso Que Investigué A su amigo Al Wested Que el Wested Casualmente Mirad Lpuser Wested Barra baja Info Tiene Apolo Y el chico El otro Es decir Este de aquí Cervi No tiene Apolo No tiene Apolo No tiene Apolo ¿Vale? Entonces Él estaba reclamando El Apolo También Y dije Bueno pues Se ha comprado Apolo Su amigo También se quiere Este chico Se ha comprado Apolo Su amigo También se lo ha Comprado No pasa nada Pero me resulta Raro Porque la prueba Esa es muy rara Entonces Puse el nombre Del chaval Este Del ¿Cómo se llama? Del Wested Barra baja Lo puse La Wecraft Y efectivamente Este chaval Se había comprado Un rango Vale Se había comprado Como veis El Apolo Y es que El correo Bueno el correo Sale más abajo Pero bueno No sale Pero El correo Que me pasó El chaval Es el mismo Que este El mismo Entonces Yo con el correo Lo puse Y solo me salía Un pago Un solo pago Es decir A lo mejor Puede Podría haber sido La posibilidad De Básicamente El chaval Con el mismo Correo Hubiese comprado Tanto para Para su amigo Le dije Vale Pásame la transacción Aunque no coincida Y la transacción Esta Si que era la misma Es decir Las pruebas Que tenía Su amigo Se las había utilizado Para Se las había pasado A él Vale Se las había pasado A él A su otro amigo Para decir Mira Intenta con esa transacción Y todo Que te den el VIP ¿Sabes lo que te digo? Y fue como En serio O sea Su amigo se compró El VIP Y aprovechó Todas las transacciones El correo electrónico Y todo Para intentar Estafarme a mí Y decir Que le había comprado A él Pero claro No se dio cuenta De que yo puedo ver todo O sea Yo soy Dios A mí no se me escapa Bueno Si se me escapan cosas Pero a mí no se me escapa esto Entonces Básicamente El Wested No lo voy a sancionar Porque le ha pagado Y todo eso Le ha pasado cosas Que son confidenciales A su amigo Que me parece un poco Lamentable La verdad O sea Lamentable Así que Yo lo que voy a hacer Ahora mismo Y me he dejado el baneo Literalmente esto ha pasado Hace un día Y me he dejado el baneo Para ahora Así que Barra ban Vamos a banear Al chaval este 30 días No lo voy a banear entero Pero por intentar mentirnos Eh Intentar Mentir Sobre Compra Voy a banear 30 días Vale Ya está Zerbi Ha sido baneado Por Vmario Básicamente chicos Es la misma transacción Es decir Solo existe una transacción En el mundo Y es esa Y casualmente Es la misma El mismo correo Distintos nicks Distintas IP Porque los jugadores Uno es de Chile Y otro de Argentina Me resulta super raro Me resulta super raro Así que pues nada chicos Os voy a dejar con unos clips Ahora de unos hackers Que baneé Vale Porque bueno Hace mucho No ha habido anti-cheat ¿Por qué ha pasado esto Que no ha habido anti-cheat? No había consola Como decís vosotros Que en verdad No tiene Al anti-cheat le llamáis consola Pero no es una consola Ni nada por el estilo Lo que pasa es que te banea la consola Básicamente Nosotros cambiamos el host ¿Vale? Nosotros teníamos Es anti-cheat Como es de pago Y es bastante exclusivo Son 200 dólares Un anti-cheat solo O sea Eso Cuando tú lo compras Te activan Tienes que pasar la IP De tu servidor La IP numérica No la IP de watermc.g La IP numérica Donde tienes el servidor Entonces ellos te dan Por así decirlo Acceso con el comprobante De que tú has comprado Esa cosa Entonces al cambiar de host La IP nueva de nuestro servidor No está autorizada Y no se activaba el anti-cheat ¿Qué pasa? 10 días contactando con ellos Con todos los lados No sé qué Mario arreglalo Mario no sé qué No sé cuántas No me contestan hermano No voy a comprar otro anti-cheat Que va a ser incluso peor ¿Sabes lo que te digo? Entonces pues nada Básicamente fue eso Así que pues En estos días Hubo bastante hackers Ahora no hay nada O hay menos Muchísimo menos hackers Porque ya está activo Así que pues nada chicos Nos vemos Voy a dejar los clips Un saludito Y hasta la próxima A ver Es que Vamos a ver hijo mío Este tío de aquí No para de cabrearme ¿Por qué? Aparte de tener Un nombre de mierda Que está feo Mira, mira, mira Como vuela Mira como vuela Vamos a trolearle Vamos a trolearle Mira, mira, mira Madre mía, madre mía Vaya tú, 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 tú A ver básicamente Como hemos cambiado el host Nos tienen que volver a dar La licencia del anti-cheat Porque va por IP Y como no nos contesta Pues de momento No tenemos anti-cheat Así que Escúchame, le voy a trolear Vamos a hacer así Barra S S putos Es que Bueno, va Me quita el vanish Tuki, tiki, tiki Y tiki S Me dice sí Pone sí Le habrá salido el El este de Anvil Vamos a poner un Anvil Ala, muchacho Muchacho Vmario, mi amor ¿Cómo que mi amor? ¿Cómo que mi amor? Estás hackeando a mi servidor Hijo mío ¿Cómo que mi amor? Barra SS Putos de mierda Perdóname No lo vuelvo a usar más Eh A ver Vamos a hacer así Pfff Manipé Ala Macha Machacando Pero Vladimir Hijo mío Vladimir Vladimir Que tienes una rima de Y a dormir ¿Sabes? No, no, ¿dónde está? ¿Dónde está? No me quite la evidencia No me quite la evidencia Por favor Barra SS Vladimir Ven aquí Ven aquí Vladimir Barra SS Vladimir Ven aquí Hijo mío Ven aquí Hijo mío Aquí estás volando Amigo Y se desconecta Pero este tío ¿De qué coño va? Van y pe Ya está A ver Hijo mío Me vas a quitar la Pues pues quítame Le ha baneado antes Me la ha quitado Estaba aquí con mis amiguetes Que tienen un atrás Por cierto En la facción de los pibes Que por cierto Vaya pibes hay aquí Ojo Esta es la facción Que molan Con todos los chavalitos Pues estaba aquí Claro Y se le ha vuelto loco A hackearla Pues Ahí está Cuatro para cada lado Ocho para cada uno Y hago así Un regalito Para estos que son muy buena gente Me han caído muy bien estos chavales La verdad que no he hablado con ellos Hay un regalo para cada uno Pero bueno No os preocupéis Que es que Se van a pegar Se van a pegar por el regalo Hostia Y el otro también se cae Pero vamos a ver Que paletos sois Imaginaos que el cofre está vacío No, no, no Aquí hay otro Hay otro Hay otro Hay otro ¿Quién falta por el regalo? ¿Quién ha abierto el regalo? ¿Qué se ha ido? Oye, ¿qué haces tirando cosas? Hostia, les hemos destrozado la facción ¿Eh? ¡Mua! ¡Mua! ¿Quién ha abierto el regalo? ¿Quién ha abierto el regalo? ¡No! ¡Mua! Gracias.